¡Muy buenas tardes! Bueno, te vas a hinchar a ganar dinero con esto. Algunos, algunos. Pero antes de ir a ese esto, con el que te puedes hinchar a ganar dinero, si tienes los conocimientos necesarios, vamos a ver algo importante. Porque hay mucha gente quejándose. ¡Ay, Dios mío, cómo está Bitcoin! ¡Ay, a ver si va a caer! Otra gente está muy animada, ¿vale? Que en general, a mí lo que me gusta de mi comunidad es eso, que está todo el mundo animado deseando que caiga más, para ir a por más. ¿Por qué? Pues porque han hecho lo que tienen que hacer. Han hecho los deberes, por un lado, y por otro lado, han guardado la liquidez, que siempre hablamos. Alguno ya se la ha fundido, que ha visto por ahí. Pero, como norma general, hay liquidez. Hay liquidez para estas cosas. Y es justo lo que procuro, de alguna forma, transmitir. Pero bien, decía Caballero de Brooks, no se ha llegado al colmo del dolor cuando se tiene aún fuerza para quejarse. Entonces, sí que ya he visto que hay alguno que ha salido del mercado, y probablemente para siempre, escaldado, escalpeado. Pero todavía puede haber más dolor. Creerme que puede haber bastante, bastante más dolor. Estamos en un punto de inflexión, en el cual, dependiendo de lo que pase esta semana, mañana va la Powell, lo vuelvo a repetir, a las 4 de la tarde. El jueves tenemos IPC a las 2 y media de la tarde. Dicen los expertos que los datos malos no van a ser. Eso sería bueno para el mercado positivo. Pero ya vemos que, aunque haya noticias buenas, lo hemos visto con los datos de empleo en Estados Unidos, porque no son ni buenos ni malos, son un poco mediocres, ¿no? Entonces, buscamos que sean peores. Peor dato de empleo, buen dato para la bolsa. Porque van a obligar a que los tipos de interés bajen. Entonces, eso es lo que se está buscando. De alguna forma, datos que confirmen que puede haber una bajada de tipos en septiembre y otra en diciembre. Yo estoy con esa teoría, ¿vale? Que haya una en septiembre y otra en diciembre. Que haya en octubre, lo dudo. Y que haya, a no ser que haya pasado algo en septiembre y en este tiempo la inflación vuelva a subir. Y que haya una en noviembre, no la veo viable por aquello de las elecciones. No podéis estar haciendo eso antes de que la gente vote. Entonces, a ver, por poder puede. Ya hemos visto la política como la llevan, ¿no? Pero eso es lo que hay. En fin, lo dicho, si todavía quedan fuerzas para quejarse, es que el dolor no ha llegado donde tiene que llegar. Venga, comenzamos. Aquí tienes un dato. Para hincharte a ganar dinero, solo van a ofrecer a un millón de dólares en recompensa por encontrar errores en su protocolo. Y yo os digo que si tenéis conocimientos, y yo sé que en la comunidad hay por lo menos cuatro o cinco personas, por lo menos que tienen conocimientos profundos en programación, a empezar a encontrar agujeritos en Solana y te hinchas a ganar dinero. Ojo. Por encontrar errores en el protocolo. Ojo, ¿eh? Yo creo que es súper interesante para todos aquellos que sé que tenéis ahí. Eh, que lo sabéis, que lo sabéis. Por cierto, me faltan todavía ganadores del sorteo. Tanto alumnos, curiosamente, alumnos que no lo han visto, el vídeo que os he pegado y todo para que veáis que está ahí, lo tenéis tanto en el VIP como en el campus. Y del público, que había otros cinco códigos, pues me falta todavía gente. Si no, los que me sobren los volveré a sortear dentro de unos días. Bien. Si no han caducado, habrá que pedirle a PrimeXBT, ¿no? Que nos dé más códigos. Qué narices. A ver si nos dan algo más. Alguna sorpresa. En fin. Venga. Os recuerdo. Calendario, ¿vale? Mañana, 16 horas. Tenemos a Powell. El jueves, 14.30, tenemos a el IPC. Disculpadme que sea pesado, pero es que esas dos horas de esos dos días son súper importantes y que nos pilla ahí a contrapié. Venga, vamos por partes. El VST de momento se mantiene más o menos como en esta mañana. Le están que si me rechazo, que si no, que si sí, que si no. De momento la vela no es negativa. En cuanto a los futuros del CME, vemos que la vela semanal necesitamos romper esta semana este mínimo, ¿vale? Para intentar alcanzar esa línea roja. Sería bastante bueno. Es la línea roja que nos separa de la vida o no tan vida. ¿Por qué? Pues que si vamos a diario vemos que esa línea roja está en esta fake out. ¿Vale? y este apoyo que hay aquí. Es súper importante, ¿vale? Es una zona importantísima. Y en cuanto a el esquema que tenemos en... Vamos a hacer una cosa con esto porque como aquí hemos echado tantas líneas, hemos tirado tanto, voy a hacer algo. Hacemos un... ¿Os parece un... un... uno nuevo? Vamos a hacer un nuevo. Venga, a la basura. Pasa. Eliminar. 59 dibujos. Al carajo. Adiós. Se acabó. ¿Veis? Limpito. Empezamos de nuevo. Para ver claramente bueno, pues esos puntos que ahora mismo son una resistencia y yo creo que el primero lo tenemos claro, ¿no? Está el precio intentando llegar ahí. Pero vamos a marcarlo en diario, ¿vale? Si os parece para que veamos los puntos más importantes que tenemos que intentar batir. Y vamos a ir viendo temporalidades. En principio, claro, clarísimo. Tenemos este cierre de diario que es el que hemos venido a retestear y de momento no hemos podido. Ya hemos venido una vez, nos ha echado y hemos vuelto hoy, nos ha vuelto a echar. Estamos en una vela de indecisión enorme, ¿vale? Con cuerpo verde. Es más positiva que negativa. Entre comillas. Por cierto, los que habéis preguntado por el Copy Trading VIP estará a final de la semana, ¿vale? De momento esperar. Los alumnos ya sabéis que lo den es gratis. Y hay gente del canal VIP, que es gente que ya se ha estado currando mucho el canal VIP durante mucho tiempo. El canal VIP va a desaparecer, ¿vale? Lo iré recordando a lo largo de estos días, pero en favor de ese canal de Copy Trading VIP que ya sabéis que no solamente hay vida más allá de Bitcoin, entonces trabajamos Bitcoin, pero también trabajamos metales, crudo, cacao, café, azúcar, maíz, trigo, yo que sé, cualquier cosa que nos dé una oportunidad. Hicimos un 16 y medio el mes pasado, este mes estamos en un veintitantos. ¿Cómo estamos? En un 47% en total. 16 y pico el mes pasado, 26% este mes, ¿vale? Más o menos. Entonces, bueno, tenemos una división de varias cosas que las cuales vamos invirtiendo, ¿vale? Y no tiene por qué ser Bitcoin, y tampoco tiene por qué ser Bitcoin lo que más nos dé, porque, por ejemplo, en los trades, así que veamos, pues lo digo así para que veáis, pues Bitcoin, si nos ha dado un profit de 200 dólares, ¿vale? En porcentaje estamos hablando más o menos de un 40% de lo ganado, el cacao nos ha dado 267, 44 trades en Bitcoin y 15 en cacao, nos ha dado más el cacao, ¿vale? Y bueno, pues de todos los trades, todos ganados, 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 ninguno perdido. Ahí estamos. En fin, ya lo iremos viendo. Seguimos a Bingo. Vamos a nuestra línea, pues donde estamos. De momento lo he dicho, nos ha rechazado. Es importante cómo cerremos hoy, cuanto más verde, mejor, y si puede ser por encima de los 56.650, mejor. ¿Por qué? Porque veis este apoyo con esta subida a esta zona de aquí. Si cerramos por encima de ello sería bastante positivo, y más después del menito que nos ha dado hoy el mercado. Pero, por otra parte, algo positivo, algo que es bastante positivo, pero que nos puede llevar a una caída mayor, es el RSI. El RSI todavía no ha tocado en diario la parte de sobreventa. Y yendo a la zona de 52, ya lo tocaría y entraría inclusivo un poquito en profundidad, con lo cual, bueno, pues estaría bastante bien. Yo creo que es una zona muy maja. Ahora bien, vamos a empezar a tirar los primeros dibujos que tenemos que buscar. ¿Vale? Zonas importantes, zonas interesantes. Primero el RSI, la línea principal, tenemos una secundaria, ¿vale? de la cual podríamos tirar perfectamente desde aquí, de igual, inclusive venimos aquí, pero bueno, vamos a tirar de la secundaria. ¿Por qué? ¿Por qué la secundaria? Porque es la que hice el máximo, es la que me interesa, ¿sí? Esto aquí estábamos creando una divergencia y después de esa divergencia genero un máximo, pues no me pongo en ella. Voy al pico siguiente, uno, dos, aquí, ¿qué ha pasado? Vamos a ampliarlo, que hemos tenido una falsa ruptura y nos hemos vuelto a ir para abajo, ¿vale? De momento lo dejamos así. Ahora, tenemos en diario también una secundaria, un poquito más acelerada, que nos viene desde este pico hasta este otro. Y esta es la bebina que tenemos que romper, ¿vale? Esta es la primera que tenemos que vigilar, vamos a ampliar para dejarla bien dibujada o lo mejor posible, ya sabéis que yo dibujo muy mal. Entonces, bueno, ya tenemos el toque, toque, y aquí tenemos la ruptura, la primera ruptura que necesitamos ver y un apoyo por fuera para intentar ir a atacar la siguiente. ¿Vale? Ya tenemos una parte dibujada con nuestra resistencia. Importante, acción del precio, es decir, ruptura de la zona y sobre todo este pico en RSI con ruptura de esta resistencia, acción del precio hacia arriba, fantástico. Entonces nos confirmaría y sobre todo necesitaríamos volumen para confirmar esto. Por otra parte, soporte inferior, pues yo creo que está bastante claro, aquí no hay mucho que... vamos a coger esas mechas que tenemos ahí en 52.900 podríamos caer y irnos a los cuerpos y decir, venga, la zona de 52.400 aproximadamente, ¿vale? Esto no es un punto, es una zona. Tenemos una zona de máximos y una zona de mínimos en la zona de 50.600. Luego dependerá del exchange, dependerá de lo que estéis haciendo, ¿sí? Pero tenemos claramente, entonces vamos a quitar la línea y vamos a ponerle un rectangulito, ¿vale? Si os parece, creo que es un poquito más adecuado y puesto tal cual en nuestra plantilla le vamos a decir, venga, zona de soporte, ¿vale? Tenemos una zona de soporte interesante e importante. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Pues dijimos que teníamos un posible canal paralelo, ¿vale? Que viene desde los máximos, por aquí y aquí y por aquí. Ahí. Ahora tengo que traerme esto aquí. Y aquí y aquí un poquitito. ¿Vale? Entonces tenemos que toca, toca, toca y toca, ¿vale? Por la parte de arriba tenemos cuatro toques y por la parte de abajo tenemos uno, dos y tres toques. Bueno, se podría decir cuatro, pero bueno, tres toques. ¿Vale? Vamos bien. Si estamos en la parte inferior del canal, como dijo alguien el otro día, podemos pensar en ir a la parte superior. Sí, pero fijaros que luego también tenemos zonas súper importantes y vamos a hacer un pequeño dibujo en un momento que es 50% del canal, 50% del canal, 50% del canal. Aquí lo perdimos, lo hemos retesteado y nos hemos venido abajo. Entonces, lo más probable es que si hiciéramos una subida vinieramos de momento a retestear el 50% del canal. Cosa que no estaría mal, estamos hablando de los 60% y casi 62%, dependiendo del momento en el que se haga eso. ¿Vale? Vamos a quitar los dibujitos para no mancharlo mucho. Entonces, dentro de ese canal descendente con esta primera resistencia importante que tenemos que pasar, ya tenemos un soporte por debajo. A partir de aquí vamos a medir dos cosas. Uno, el objetivo al alza y el objetivo a la baja. ¿Sí? Venga. Objetivo a la baja. Pues el objetivo a la baja de todo este movimiento ¿Vale? Sería en principio entre un máximo y un mínimo. Es decir, si yo me voy de este máximo a movimiento sub de este último impulso que hemos tenido ¿Vale? De este último impulso ahí tenemos que medir siempre el último impulso. El último impulso es este. Y de aquí nos dice ahí ¿Vale? Tocando bien este en su sitio eso es. Tocando máximo mínimo nos dice que la proyección nos lleva justo a la zona de 50.000 ¿Vale? Con ampliación hasta los 47.000 ese punto que decimos que aquí puede ser un soporte importante ¿Vale? Pero de momento vamos paso a paso. Esto vendrá después. Para llegar aquí tenemos que romper este. ¿Sí? Y de momento se está viendo que aquí hay una reacción de precio. Una zona en la que hay demanda y la oferta se la come. ¿Vale? Eso por un lado. Entonces tenemos ya tenemos marcado nuestra zona roja que es la parte de abajo de esta zona de soporte. Vamos a ponerle un rayito un rayito de color rojo. ¿Vale? Nos hemos marcado aquí y le vamos a poner rojito. ¿Vale? Venga. Línea de la muerte. Y vamos a proyectar si hubiéramos hecho ya mínimos ¿Cuál sería el impulso donde nos llevaría este movimiento? ¿No? Si os parece yo creo que esto es importante. Esto vamos a marcarlo. No. Vamos a marcar este como un... Ay, no me... No, porque no lo tengo marcado como como TP. Bueno, da igual. Dejamos así marcar. Vamos a poner que hemos hecho mínimos aquí. ¿Vale? Vamos a suponerlo simplemente. Entonces, el último retroceso igual que aquí hemos medido el último impulso para ver un objetivo el último retroceso que es este medimos y nos dice y le vamos a marcar también punto y nos dice entonces lo marcamos desde el inicio del retroceso. ¿Vale? Que el objetivo está aquí en 79.500 hasta los 83.000 es decir romper la zona de 80.000 Bueno no está mal entonces vamos a ponerle un rectangulito el típico rectangulito que a ver este no este típico rectangulito que más o menos yo suelo dibujar desde aquí desde el mínimo que hemos marcado más o menos y le decimos que esa zona es que esa zona es un TP un take profit una zona objetivo ¿sí? Vamos a quitar esto y esto y ya tenemos una zona objetivo de este retroceso si fuese este retroceso de aquí si ya hubiéramos parado en principio ¿vale? no tiene por qué producirse la primera que lleguemos llegar bajar volver a subir ya se ve aquí salen las batallas que hay por aquí fijaros que lo que han puesto aquí este retángulo de mierda nos lleva a septiembre nos lleva ya a septiembre solamente este retangulito en fin entonces de momento tenemos una resistencia importante un pivote importantísimo la zona de 63 súper importante ¿vale? junto con este canal descendente y ya está en diario no tenemos que comernos más el coco ¿dónde nos tenemos que fijar? en el RSI ¿vale? tenemos más indicadores puedes utilizar un MACD puedes utilizar lo que te dé la gana ¿vale? yo prefiero el MACD por ejemplo me gusta bastante si está bien configurado pero ostras con esto ya está ahora importante el volumen decíamos que en semanal el volumen ha estado bajando pero llevamos desde este mínimo esta semana quizá un mínimo una y dos semanas que el volumen ha subido bueno esto es interesante o sea es decir esta caída ha generado un despertar y vemos como en semanal nuestro canal que hemos dibujado está intacto ostras está muy bien ese canal está muy 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 bien cuidado como toca perfecto toca perfecto toca toca aquí toca 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 bueno pues vamos estamos felices estamos bien ahora cuidado importante que esta semana hoy es lunes no está nada mal probablemente si se mueve la semanita podemos llegar a hacer incluso más volumen que la semana anterior esto sería muy bueno y con una vela verde ni os cuento pero vemos que en semanal tenemos esta este apoyo que hay aquí en cierre los 61.500 aquí mínimo y aquí inicio de la semana alcista es ahora mismo una resistencia súper importante y a nosotros nos va a coincidir al alza probablemente con el 50% del canal si lo hacemos esta semana o la que viene bueno lo pasaremos más fácilmente pero si no va a ser una zona de resistencia importante aún así sería una zona de resistencia fijaros de momento y solamente de momento como el RSI semanal que ya vimos que tenía este canal ascendente con un mínimo dos mínimos tres mínimos toque 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 se rompieron y ahora estamos en la zona de 50% esta zona fijaros como aquí peleó aquí peleó es una zona en la que debe pelear y recuperarse por eso probablemente la zona de 50-52 esta zona que hemos aquí marcado en diario como soporte pueda ser el final de esa caída si ya perdiésemos esta zona la zona de 48 es imperdible me explico qué quiere decir con imperdible que si bajamos a tocar 48 y cerramos una semana por debajo de esa zona la cosa se pondría bastante fea se pondría bastante fea y podríamos tener sangre hasta los 42 inclusive hasta los 38 fijaros lo que os digo pero bueno en principio como hemos dicho vamos pasito a pasito suave suavecito de momento la única realidad es que tenemos estos máximos y mínimos descendentes que es un canal que tenemos más o menos controlado que estamos en la parte inferior del canal con los toques que ya hemos tenido anteriormente que es verdad que anteriormente hemos tenido mechas tanto por arriba quitando esta zona como por abajo meche mecha y aquí tenemos cuerpo toque de cuerpo y toque de cuerpo bueno si lo respeta puede ser muy muy potente ¿por qué? porque nos puede mantener en toda esta zona que yo creo que estaremos por encima de 50 50-52 lo que es esta esta línea verde por encima de esta zona de aquí hasta septiembre eso es lo que yo creo hay gente que dice que piensa que en agosto vamos a tener un nuevo máximo histórico no lo sé yo sinceramente no lo creo porque hay recuperarse de estas cuatro semanas que Bitcoin lo hace en una semana aquí lo tenemos ¿vale? pero tiene que haber una noticia muy importante para esto ¿qué hemos hecho? perder el FOMO ¿de qué? de los ETFs los ETFs se aprobaron aquí FOMO bueno un poquito antes se aprobaron aquí en realidad ¿vale? más o menos la zona de aprobación estuvimos esperando 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 se aprobaron entonces estamos perdiendo ese FOMO esperemos no perderlo todo porque entonces sería cojonudo a ver esperemos yo lo sé porque sé que hay mucha gente que va a sufrir si pasa eso ¿vale? y no es no mola no mola en fin ¿qué más tenemos por aquí? pachan las medias y tenemos a nuestra querida media de 50 ya en la zona de 47.928 aproximadamente 48.000 paletes bueno esto es bueno ¿vale? que ya esté por encima de 48 nos dice que la zona de 52 es difícil ahora bien estas dos medidas nos dicen que la zona de 38 está ahí diciendo oye ya veremos ¿no? pero importante este cruce en cuanto la azulita cruce a la amarilla que es la media de 100 a la de 200 esto es tremendamente alcista ¿vale? en todos los ciclos cuando se produce ya esa desmaraña todo ese lío de cables que haya que se cruzan aquí y de repente empiezan a estar todos en su sitio es cuando empieza de verdad la carrera alcista y eso es lo que tenemos que ver ¿vale? es lo importante es lo que buscamos al menos yo no sé vosotros bueno el total market de momento fijaros ¡pah! qué casualidad ¿no? ha venido justo a la línea de soporte ha tocado y ahí está con un poquito de decisión un poquitito verde no está mal tampoco la dominancia de bitcoin y se ha metido un castañazo ¿por qué? porque ha habido bastante confianza ha ido dinero a las altcoins vemos que USDT está bajando su dominancia USDT también la está bajando más la de USDT nuevamente le vuelve a ganar la tostada el USDT y bueno esto es bueno esto quiere decir que hay dinero en las altcoins el dólar de momento en su zona de soporte está justo rebotando un poquitito y las altcoins ha habido un poco de todo ¿no? bueno Doge esta mañana ha estado un poquito mejor de lo que está ahora vamos a ver cómo ha terminado el día porque bueno BMDX 33% esta no recupera Nebriro también está jodida HDX un 6% Shares LSS KLV Ordi un 5% Audiswap TRB un 4.69 y ya estamos por debajo del 4 Lens Preserve Melon ¿vale? están ya el 2.38 o sea nada y en la parte positiva muchas altcoins con buenos números sí señor TIA un 20% buen rebote CRV 6 es el día de las altcoins señores NS Shai Pepe 11.90% viva la pepa viva la pepa y las buenas compras hechas señores MCX RIO 971 muy buen movimiento también de RIO People Zetacash un 8.30 yo tengo ganas de que Zetacash triunfe y se vaya a la alza porque los monedos Zetacash y demás tienen que ir a la alza Viverade también RUT TAU Bitcoin Cash también un 6.33 ahí en esta línea bueno en realidad esto viene desde aquí está mal tirada ahí esto es toque 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 ¿vale? que es este canal Alpaca TKO One Inch un 6% también Castacardano Tardano está subiendo increíble así que bueno muy muy bien enhorabuena a los premiados si va un 5.60 también Perico estará contento contentísimo y Solana también anda por aquí XPR vamos a ver Solanita que está en el 138 tiene que romper esta línea a ver si rompe este pivote en 153 sería bastante bastante bueno aunque se pare en la zona de la línea roja que creo que es donde tiene que intentar ir a a machacar así que muy bien las altcoins por su parte estos señores de los ETF han tenido han abierto un un muy negativo muy negativo se han recuperado bastante están haciendo que el precio de Bitcoin al final también recupera bastante bueno pues parece que esta zona puede servir puede servir ya veremos a ver cómo termina y cómo se desarrolla mañana de soporte y si no pues oye tenemos aquí una zona de soporte maravillosa vale desde el su precio de salida en toda esta zona de apoyo pues que eso está está muy bien que tú te para que nos vamos a engañar si es que en realidad lo que buscamos es poder comprar un poquitito más abajo para esos trades que tenemos ahí de sangre vale por otra parte vamos a esto pares contra el Bitcoin ¿por qué? pues ya lo sabéis ¿no? porque tenemos a nuestro amigo Monero que sigue ¿ah? alguien me preguntó oye ¿qué pasó con Monero? y yo dije joder es que si no sigue la gráfica y si no pones tus órdenes donde tú quieres vender estás jodido os lo digo siempre ¿vale? y yo que dije que cuando llegas a esta parte de arriba ya lo vendería todo y ya me quedaría a la espera y efectivamente el resto se ha vendido ya está a la espera pero esto fue el jueves pasado ¿vale? jueves pasado que podría haber vuelto a comprar y volver a entrar no me complico ese presupuesto porque es un presupuesto ¿vale? tenéis que tener en cuenta que cada cosa en la que entréis tiene que ser un presupuesto y a partir de ahí jugar con él en ese valor me da igual el valor que sea entonces yo no sé si aquí veis que yo marque este sino ya está llegando a la parte a la parte donde vaya a tocar quiero ver que rompa esta línea de tendencia si esta línea de tendencia se rompe entonces habrá que estar atentos a precios de compra y estar atentos a Bitcoin cuidado ¿vale? ya sabéis que es un contraindicador total contraindicador entonces desde el precio medio de compra estuvimos comprando esta caída ¿vale? más de uno lo recordará ¿vale? aquí tenemos todavía marcadas zonas de compra zonas de compra zonas de compra hemos hecho el precio medio en esa línea al final es un 38% un poquito menos así ¿vale? ostras no sé yo creo que no está nada mal pero nada mal son tres meses tampoco es tres o cuatro meses tampoco es nada del otro mundo o sea que está muy 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 bien estas cosas son las que hay que tener en cuenta hay que estar muy atentos y si vemos que Monero pierde esta línea de tendencia recordar que hay otro que la está ganando que es Bitcoin y que podemos ir a buscar precios de Monero cuando llegue otra vez a la parte inferior para tener otra tiradita súper importante y ganar Bitcoins a la carrera porque esto ha sido contra Bitcoin bien volvemos a dejar esto en la zona de fondos ahí a ver qué números nos dan esta noche para mañana y nos despedimos terminando con Bitcoin vamos a ir a Bitcoin en una hora de momento en este punto que tenemos mínimos ascendentes un máximo un mínimo ascendente otro mínimo ascendente pero hay que romper esa línea que tenemos ahí esa línea maldita en 58.300 y consolidar por encima de ello si conseguimos eso tenemos un camino para ir a la zona del siguiente pivote a la zona de 63 bastante bastante llenado pero todavía tendría que pasar la zona de los 63 los 60.300 este apoyo que hay aquí con este pivote esta zonita que hay aquí es el siguiente el siguiente escollo con el que nos encontraremos en el muy corto plazo vale pero sí que es cierto que esta línea que aunque parezca que aquí es nada porque en realidad son los cierres de diario pero tenemos que tenerlos en cuenta porque al final son los que mandan pero bueno aquí vemos como en 4 horas tonteamos y nos fuimos para arriba vale entonces aquí caímos estamos tonteando también en 4 horas a ver si somos capaces de ir arriba y contemplar al final esto como un suelo dos suelos y oye pues podría a la parte de 63 que estaría bastante estaría bastante bien luego ya veríamos la ducha del 50% del canal como se puede aprovechar y si hay caída posterior otra vez a la zona de 50 52 pues sería bastante bastante majo pero vamos a ver qué es lo que nos depara el mercado las palabras de Powell y la IPC que tengamos el jueves son súper importantes así que bueno chicos y chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez que vienen las oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao chau 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 Gracias por ver el video.